¿Quién se la llevó? No sé ¡Está allí aún! ¡Granada! 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 ¡No asiste al peque que lo mató! ¡El mayo! ¡El chaval me robó a una muerte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Zoller! ¡Están arriba! ¡No! ¡Hostia! ¡Los estás aquí! ¡No vale! ¡Yo no vi a nadie Mabry! ¡Yo tampoco! ¡Yo fui por la izquierda y no encontré a nadie! ¡Y el Mabry me robó a todos! ¡Mira mira! ¡Odéjate que paso ahí! ¡Estaban los dos campeando ahí! ¡Te dije que están arriba! ¡Elimine el objetivo! Pfff, bomba aquilada Apunte para otro lado Pues va solo Ya, ya veo Joder, tío, hay dos juntos ahí Qué asco Me guardo el UAV Dos menos Voy a ir atrás llamando Ahí vienen, vienen ahí, vienen ahí Cuidado Maté uno y me mató otro Tío, no puedo darle, tío Cago en la puta, una UMP de polla Ay, pero, para que Seamos inteligentes Uff, qué zafada, el mago Chaval Qué asco Uno contra tres, Osmo, estaba a tu izquierda Tío Están llegando para la casa por detrás, tío Sí, pero hay tres, eh Igual vienen por otro lado Le dejé una mina ahí arriba Pachana Voy a cubrir bomba, tío Si van a la otra estamos jodidos Estoy, estoy escuchando algo arriba Arriba Espera Ahí Ahí Joder, chaval El puto Oscar que se lo hace solo ahora A la derecha Ahí dentro Aquí, aquí Bajo por las escaleras Sí, sí, ya lo vi Eh, uff Está ahí Vamoooos 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 El puto mierdas de homo Vamoooos El otro no se llama el puto mierdas, tío Vamoooos Ahí está, hostia Ahí Es que a verle al coche, tío Jodiéndole el coche No, no, tío Me lo quería robar, el cabrón, tío Jajajaja Tengo un cocheito, el hereto Vamoooos Voy a tirar Lo voy a tirar, tío Además, siempre suelen ir para allí Yo voy detrás del histórico, Madro Y yo detrás tuya, tío Hasta que está adelante Fernando Alonso Madro, espera que meto el coche Espera, espera, espera Está aquí ya Uno menos No sé si hay más, eh No, habrá fijo Mira, aquí hay uno que me quería trolear Que parguela, tío No le salió bien, tío Está donde andes, Madro Está ahí, sí Vale, voy por otro lado y ya está Aquí hay uno En la mesa tirado, tío Tengo a V, pero... ¡Eh! ¡En la esquina! Tengo el paquete Paquete de ayuda a la esquina Queda uno solo ¿Dónde está? ¿Sabéis? Más o menos Sí, está Ah, está aquí, está aquí ¡Tío! ¡Vamos! ¡Que se juegan por hijos de la gran puta! ¡Vamos! ¡Que se juegan por hijos de la gran puta! ¡Menuda ronda me casqué, hijo de puta! ¡Ese cabrón era un campero gancho! Estaba en la hierba antes, eh No sé si lo viste No Pues estaba escondido el cabrón Cambio de bando ¡Vamos! Tengo, tengo esto Tengo a V, paquete Tengo sexo Espera, pues tiro Tiro el primero yo Y después tiras el segundo Ola de calor Bueno, ya tiraste Sí, ya lo tiraste Tengo sexo Otro a V Bueno, esto le ha sobrado ¡Pero! ¡Pero tío! Que no tiene pudo sentido ¡Oh! ¡Con ola de calor! ¡Me mató con ola de calor, eh! ¡Dándole yo con la ola! ¡Qué robo! Y no me dio, ni me dio ¿Qué hace el otro con la puta porra, tío? Me cago en... Sí, sí Y el otro con la P-06 que no sé usarla, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dónde apunta! Atrás, está, atrás Cuidado, eh Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Joder! Y si ganan esa gracias a nosotros Y están los dos juntos aún encima ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! Es... ¡¿Qué hace?! ¡El roceso es el Mario! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡¿Pero qué mierda fue?! ¡Ah, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Son malísimos! ¿A dónde va? ¿Esto por qué va con el cuchillo? ¡He retrasado, tío! ¡Son muy malos! ¡Y este disparaba al suelo todo el rato, tío! ¡Ni una bala! Cojo yo bomba, a ver... La la pillo yo, tío Tiene su AV, Mavro, tiro yo Vale, yo tengo otro Por si perdemos esta ronda Aún tengo uno No tengo coche El coche lo voy a tirar ahora Me voy a enganchar Vamos por abajo a la bomba Y plantamos rápido Hay uno ahí Muerto Está reviviendo Muerto Me acaba de dar dos bajas Estoy plantando Tío No, detrás En el suelo de la... En el suelo de la mesa ¡Y me mata! A mí me mataron A mí me mataron Con la espada y yo dándole con la UMP Me cago en la puta Mavro, quedas... Quedas tú solo, eh Avis Joder Vale, ya perdí Tiene que venir otro también El Jorge Mayo le estuvo dando y no lo mató Pero qué puta chorra, chaval, cómo me mató No podemos perder, tío No podemos perder, tío Hombre, con dos retrasaditos, tío Esos son unos cerdos camperos, tío Está arriba, está arriba, Mavro Está arriba, Mavro Me estoy dando... Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Mavro, tú cubres por ahí igual Por arriba Yo cubro aquí, ¿vale? Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Vamos a perderme Me cago en la puta, tío Con lo fácil que teníamos, loco Qué mala suerte Están abajo, Mavro Vale, vale, vale Mierda, esa baliza No muere, tío No muere, no muere No, Mavro, ¿qué hiciste? No, Mavro Joder, dios Ay, el coello puto ninja El puto coello de mierda, tío Jajajajajaja ¿Como? Cómo no me voy a matar el problema? Tres para tres, eh Oye, si la pones de otro drama te enteras Mauro ahí, ¿no? Lo escuche deslizándose Oye, eso es lo que escuché yo también si le esta diciendo algo mira tira ahi ahora en plan mierda la cague y no sale tira no vayas directo puto ninja cabron mira ahora que ahora que cabron ahora hoy estaba mirando el culo te imagino no mas uy que culazo tienes coi ese tio lleva esperando en el mismo sitio donde lo mate eh en la otra ronda no jodas tio esta en la esquina esta en la puta esquina no se mueve de ahi el exterminator que asco tio que puto asco de pella tio nos van a ganar campeando tio te digo yo donde me mato a mi el tio ese tio a la izquierda saliendo de la puerta a la izquierda me mato si me lo recuerdo he hecho te acabo de... porque no esta tio te acabo de decir que a la izquierda y tu nos viste para la izquierda tio no para la derecha vale 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 destruyan los objetivos estrategia de esperarlos debemos la bomba pues que esta asi que viene con cocherito loret vamos recargados venga va 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 bunisima y me mata el coche me junto a nuestro compañero justo cuando el coche lo va a matar el y nos mata a los dos Qué mala suerte tío, qué puta mala suerte. Venga vete a... venga va, arriesgues ahí un poco. Cuidado a la izquierda al salir. Y planta ahí, rápido, rápido, que no te da tiempo, tienes que ir ya. Dale cuadrado ya, justo. Te da tiempo justo, creo. Una décima de segundo. Ahora escuchar los cascos, venga callamos. Me ha apuntado una como yo. Nooo. No se le oye. Ah, tiene lo de silencio, mortal tío. Puta madre, ¿pero qué? Que bombones ha activado. Te iba hecho un susto. Hombre tío. El cabrón tiene silencio mortal, hijoputa, no se le escucha nada. Te asustaste, madre, al final. No, es que fuera un susto que te... uuuh. Seguro que saltaste de la silla, cabrón. No, no, saltaste de la silla, no. Me quedé en shock, en plan... Tenías el curo más prieto que el de un bebé, tío. Qué mierda de casco estoy. Paga algo de dinero, hombre. No. Qué grande. Soler, cómo lo rompió. Pero el de Soler ya se escuchaba como respiraba para cuando la cagaste y decirlo. No. Qué bueno. Cómo lo rompió. Sí, se te escuchó. Se te escuchó en el video en plan... Y esperaste a que tal... Y después... Siempre me mató. Qué mierda de cascos. Tenemos la bomba. Siempre está ahí. Tiramos de fuego. Mierda. ¿Quién tiró el humo? Qué puta. El... El tirano. Fijao que el... el banato ese. Aquí hay... Uno, no. Dos, tío. Me cago en la puta. Te van por atrás, Mowlet. O quien sea, no sé quién es. Co... ¿O no estás? Chiquita. He estado andando hace un rato. Eh, ¿qué le pasó a él? Co... Te toca. Se va a hacer un ninja él solo. No, es que no estaba. Co... 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 Como está arriesgando, chai. Hay que colgar. Y te piensas que no te oyes saltando. ¿Por qué no te oyes? Ahí, ahí, ahí. Buena, buena colocación. Buena, buena, buena. Ahí te viene a la izquierda. No tiene silenciador, ¿no? Hostia, no te... Lo mata lo que está desactivando. Te está desactivando. Ahí. Detrás, detrás. 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 Coello. Y nosotros. Detrás, detrás, detrás. Se iba con el maletín ahí. Me lo llevo.